Así jugaba Gerardo Martino, que será técnico del Barcelona. Mañana el Barcelona está jugando un partido amistoso. El jueves lo presentan en Cataluña y ya directamente, a partir del viernes, nuevo entrenador del Barça. Un verdadero lujo para el fútbol argentino, tener a Tata Martino dirigiendo al Barcelona. El mejor equipo seguramente de la actualidad y quizás el mejor equipo de la historia. Tata Martino con aquel nuevo campeón, mirá, con Scoponi, con Taylor, Pautazo, Fabián Basualdo, haciendo goles como por ejemplo esto, con la terna número 8. ¿Dónde jugaba Martino? Martino jugaba en la mitad de la cancha, suelto, en algún momento ha jugado de 5. Un 5 de conducción, un 5 de toque, muy buena pegada por cierto. De 5 le faltaba marca. Sí, como en su momento, ¿te acuerdas? Riquelme empezó jugando de 5 también, bueno ese estilo. Riquelme en argentino jugó de 5 y Martino también. Oh, este pase para Víctor Ramos, si mal no veo, porque está de Sochi por derecha, porque está Sergio Almirá por izquierda contra Central. Almirá el pase, borde externo que mete para si es Ramos, el que define. Nos quedamos obviamente con la asistencia de Tata Martino. Sí. Como decía Fernando, Martino tiene mucho más. ¿Por el andarido de derecho o por el izquierdo? ¿Viste esa famosa patada contra Moya? ¿Te acordás de Carlos Moya, el ex Boca? Mirá, que lo va a sacar de la cancha el día de la final, el día que sale campeón Newgles. Sí, con el topo. Moya lo lastima, una patada tremenda. La bolina lo he hecho. Tremenda patada, mirá. Mendozino. Mirá dónde va. El Mendozino, exactamente. Oh, muy mal. Muy mal. Bueno, así jugaba y así recibía Gerardo Martino, que casi toda su carrera le hizo a Nígol Solgois, aunque tuvo un paso breve, jugá sobre el final de su carrera en Lanús. Mirá este gol. Qué golazo este contra Argentinos Juniors. Aprovecha el error, mete sombrerito cortito, la deja picar definición de derecha para Tata Martino en aquella deliciosa mitad de la cancha que tenía a Martino, Chocholio, que es la que no marcaba, y ya ya Rossi por izquierda. Ahí estaba Berisso abrazándolo. Sí, señor. En España jugó, sí, jugó en el Tenerife, muy poquito, no muchos partidos, convirtió un gol, y además con una particularidad, jugó en el Camp Nou, acá anticipándose, y mi amigo. Sí, robando. ¿El gol de Rufini? El gol de Rufina. Jugó un partido en el Camp Nou, ¿saben quién atajaba en el Barcelona ese día? ¿Andoni? El que ahora lo contrató, Subi Zarreta. Buen detalle. Subi Zarreta lo contrató ahora, y en su momento fue al arquero contra Tenerife. Lindo detalle, entonces. Este es un gol, obviamente aprovechando, ¿qué? El rebote de penal, que no podía en la ejecución inicial de Sotti contra Independiente, acá apareciendo por el medio, y definiendo... Mirá este gol. Contra Boca, en la bombonera. Bueno, realmente es gol de Sotti. En la venta de Jena, en el arco. ¿Tolito qué? ¿Generdo? Sí. Sí, para mí era Generdo. Mirá este gol. Contra, nada, tampoco fue Colcota River. Derechazo. Y este, Racing de Córdoba, pasa por delante de la pelota. ¿Y qué hace? Se acomoda y patea él. Adentro. 4 a 0, ganó en el VCDF frente al equipo de Nueva Italia. Muy bueno. Gerardo Martino. Que cuentan que en el partido de su despedida, ¿saben quién lo animó en la mitad de la cancha? Uno de los chicos que entró a animar el partido de despedida de Gerardo Manuel Martino. ¿Quién fue? Leónel Messi. Cuentan. ¿Sí? Un Leónel Messi que ahora será dirigido y dicen que fue uno de los que más fogoneó para que Martino llegara a la... Bueno, porque además dicen que es ídolo de su papá, de Jorge Messi. Frase de último momento de Messi. Qué linda sorpresa lo de Martino. Acá el Tata jugando para Lanús. Sí. Donde también jugó en el equipo Granate. No se retiró ahí. Se retiró en Ecuador jugando para Barcelona. También jugó en los Higgins de Chile. Pero el Lanús, digo, hizo cosas como esta, por ejemplo. Pasa de Icarlo de cabeza. Gol de Tata Martino con la camiseta Granate. Con la 8. Ahí estaba metido Schurrer. Él es en la cancha de Independiente. Capitán. ¿Hacía? Es en la cancha de Independiente porque Lanús hacía de local en Independiente. Estaba reformando su estadio. Ahí está. Pero a di Carlos Pecho ahí adentro. Gerardo Martino. Que como decíamos... Qué buena esa casaca. Que como decíamos... No... Se retiró Martino en Lanús, pero sí jugó en sus últimos años. Y sus últimos partidos. Fundamentalmente en el fútbol argentino. Allí, de la mano de Patricio Hernández. Ahí jugaba... Así jugaba. Un volante sin mucho gol. Con muy buena pegada. De media distancia. No solía pisar demasiado el área. Pero un jugador cerebral. De buen toque. Muy fino para el toque. Para mí con mucha categoría jugaba el fútbol. Como me imagino que él trata de conducir su equipo. De equipo que contenece a balón. Se hacen protagonistas del juego. Que son interesantes de la propuesta. Ojalá le vaya muy bien. Me parece que es un equipo... Obviamente... A ver. Uno puede decir sencillo. Dirigirlo a Barcelona. Todo lo contrario. Porque tiene mucha responsabilidad a la hora de conducir el equipo catalán. El mejor del mundo. Quizás el mejor de la historia. Lo va a conducir el argentino. De acá obviamente deseamos la mejor de la suerte. Yo insisto. Creo que hoy por hoy el mejor del mundo es el Bayern Múnich. A partir de haberle ganado con la contundencia que le ganó el Barcelona. A mí se va dando el Barcelona. Entonces me parece que el Barcelona va a tener que recuperar. Y ese es un buen desafío para él. Volver a recuperar la competitividad en Europa. Que en algún punto ha perdido. Evidentemente si le meten siete goles contra cero en dos partidos. Estás abajo. Estás debajo de un Bayern Múnich que hoy encima está reforzado por Guardiola. Van a jugar mañana. Y tendrán todo el año como para dirimir estas historias. Pero de todas formas es un gran orgullo para el fútbol. En general para el fútbol argentino. Y los entrenadores que se fijan en el mundo.